Otro día es malo, viento es bonitado, en vez de lanzar reglas de lequeazo Otra mentira es refugio a su lado, con aventuras de la cara de Estado Leíces el uniforme del milito, ayuntaría y eso no es todo, saliamos cada día Él no olvida porque todo el tiempo ha gastado, dinero y un vuelo que está desesperado 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 Otra maldad, se sacó chingando, en este palazón, en este palazón, en este palazón Otra mentira, pinta con su pueblo, que nadie tiene nada de reto Otro proceso, el dinero es refugio para que otro gobierno Ustedes están en la penecia, llevan nuestro dinero Nos han robado Nos han chingado Nos han juntado Dinero que era que un pueblo me está realizando Y si no te gustó ¡Cableate! ¡No! ¡Si no hayas apuntado en el chino! ¡Y no hayas apuntado en el chino! ¡Y no tienes una verdad! ¡Muábrate! ¡No se hagan! ¡Que no tienes el carro! ¡Pasarte! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Cableate! 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 ¡Gobreate, cabreate, cabreate, cabreate! ¡Voy! Si te acorde que te chiza y te llevas tu gata Si estás de patarrota y te lleva tu gata Si tu vieja violice de que cortes el pelo Que el maldito tu viero te hace un hueco ¡Gobreate, cabreate, 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 cabreate! ¡Arrecho Guayaquil!